El libro de la sabiduría Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y hoy leemos desde el libro de la sabiduría, el capítulo 18, del 14 al 16, luego del 19, versículo 6 al 9 Se vio el mar como camino, leí motivo, idea central, cómo Dios actúa en nuestra vida El libro de la sabiduría nos va mostrando y nos va diciendo ese amor de Dios, la acción de Dios cómo el Señor se nos manifiesta, un silencio sereno lo envolvía todo y al mediar la noche su carrera, tu palabra poderosa se abalanzó como guerrero implacable desde el trono real de los cielos al país condenado llevaba la espada afilada de tu orden terminante se detuvo y lo llenó todo de muerte, pisaba la tierra y tocaba el cielo porque la creación entera cumpliendo tus órdenes cambió radicalmente su naturaleza para guardar sin daño a tus hijos Queridos hermanos, de una forma medio poética aquí el libro de la sabiduría nos está recordando cómo Dios le libera a su pueblo Es decir, ante la maldad En la medida en que nosotros también nos dirigimos a Él, nos abrimos a Él imploramos su presencia Y es eso lo que sucede porque aquí nos está hablando del pasaje del mar rojo, queridos hermanos La espada afilada detrás de nosotros Nos encontramos ante el mar y el ejército de Egipto que quiere matar al pueblo Aopeya y tantas veces nos encontramos entre la espada y la pared Sin embargo, el Señor no nos abandona Dice el Señor que actúa, que abre todas estas dificultades para que nosotros podamos pasar ilesos en medio del mar rojo Queridos hermanos, esta es la gracia que el Señor hoy nos ofrece Esto es lo que el Señor hoy nos está regalando Pidamos que así también podamos vencer todo aquello que es malo Todo aquello que nos quiere vencer Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!